En el municipio de Buga, el Gabla de la Policía y el Gabla del Ejército realizan la campaña Yo no pago, yo denuncio, que busca prevenir la extorsión, especialmente en el sector comercio. Las autoridades invitan a las personas a denunciar si son víctimas de los delincuentes. El secretario de Gobierno, Óscar Emilio Bejarano, extiende la invitación. Mi nombre es Óscar Emilio Bejarano Cobo, secretario de Gobierno de Seguridad y Convivencia en nuestro municipio de Guadalajara de Buga. Estamos haciendo un tramo mancomunado con el Ejército Nacional GAULA y con la Policía Nacional GAULA, donde estamos invitando a los ciudadanos a que denuncien las extorsiones que se puedan presentar en nuestro municipio. Invitamos a que marquen el numeral 147 y numeral 165. Yo no pago, yo denuncio.